Para mí Eurekers es una comunidad de personas guiadas con un interés común. Las pautas que te da el curso son muy básicas, muy sencillas y muy lógicas. Y las puede entender cualquier persona. Hacer el curso para mí fue una de las mejores decisiones de mi vida. Ha sido un cambio radical en mi forma de invertir. El curso fue brutal. Me dio mucho más valor de lo que yo esperaba. Llevo siendo rentable unos cuatro años. Para mí Eurekers es conocimiento y tranquilidad. Antes de Eurekers nunca había invertido. El año que mayor rentabilidad he obtenido ha sido una rentabilidad de 427% en una cuenta y un 102% en otra cuenta. Destacaría el compromiso que tienen con la formación de sus alumnos. La simplicidad, la claridad de ideas, cómo se expusieron, realmente me encantaron desde el primer momento. Para mí Eurekers fue un regalo y lo sigue siendo cada día.